Tengo miedo de ir solo. Tengo miedo de ir solo. Este teléfono no funciona. Este teléfono no funciona. Este teléfono no funciona. Eso es lo que mejor hacemos. Eso es lo que mejor hacemos. Eso es lo que mejor hacemos. Que miró hacia arriba. Que miró hacia arriba. Que miró hacia arriba. Camarera. Me gustaría hacer un pedido. Camarera. Me gustaría hacer un pedido. Camarera. Me gustaría hacer un pedido. Tu inglés ha mejorado. Tu inglés ha mejorado. Tu inglés ha mejorado. Tom ha tenido la peor suerte. 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 Creo que tenemos suficiente tiempo. Creo que tenemos suficiente tiempo. Creo que tenemos suficiente tiempo. Tu idea no es del todo descabellada. Tu idea no es del todo descabellada. Dormí bien por la noche. Tom. Dormí bien por la noche. Tom apagó la radio. Tom apagó la radio. Tom necesita tiempo para relajarse. 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 ¿Cómo sabe esta sopa? ¿Cómo sabe esta sopa? ¿Cómo sabe esta sopa? Me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Pon esos cojines en el sofá. Pon esos cojines en el sofá. Pon esos cojines en el sofá. Traduzca la oración a continuación. Traduzca la oración a continuación. Traduzca la oración a continuación. ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Por qué no dejas de fumar? ¿Cuándo vuelves a casa hoy? ¿Cuándo vuelves a casa hoy? ¿Cuándo vuelves a casa hoy? El accedió de inmediato. El accedió de inmediato. El accedió de inmediato. El accedió de inmediato. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. El accedió de inmediato. Tienes una computadora. Tienes una computadora. ¿Cuándo se fue Tom a Australia? Tom tiene algo en la mano Soy un amigo de la infancia de Tom Soy un amigo de la infancia de Tom Tom es el que queremos Tom es el que queremos Tom es el que queremos Alguna vez has visto la nieve Alguna vez has visto la nieve Alguna vez has visto la nieve El gobernador abuso de su autoridad El gobernador abuso de su autoridad El gobernador abuso de su autoridad Tom y Mary estaban trabajando juntos Tom y Mary estaban trabajando juntos Tom y Mary estaban trabajando juntos Tom le dio a Mary una sonrisa amistosa 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 am Casi, todos, los, niños, pueden, jugar, al, béisbol Bien, puede, nevar, mañana, por, la, noche Bien, puede, nevar, mañana, por, la, noche Bien, puede, nevar, mañana, por, la, noche Lo, he, tenido, todo, en, consideración Lo, he, tenido, todo, en, consideración Lo, he, tenido, todo, en, consideración Por, que, Tom, no, hizo, eso Por, que, Tom, no, hizo, eso Por, que, Tom, no, hizo, eso Le, compré, a, Tom, algunos, globos Le, compré, a, Tom, algunos, globos Le, compré, a, Tom, algunos, globos Probablemente No, aprobará, tu, propuesta Probablemente Probablemente, no, aprobará, tu, propuesta Probablemente, no, aprobará, tu, propuesta ¿Qué, es, lo, peor, que, puede, pasar? ¿Qué, es, lo, peor, que, puede, pasar? Tenemos, suficiente, espacio, para, todos Tenemos, suficiente, espacio, para, todos Le, llevo, esto, a, Tom Le, llevo, esto, a, Tom Le, llevo, esto, a, Tom ¿Qué, está, pasando, aquí? ¿Qué, está, pasando, aquí? ¿Qué, está, pasando, aquí? El, francés, es, difícil, de, aprender El, francés, es, difícil, de, aprender El, francés, es, difícil, de, aprender ¿Cómo estaba el tiempo ayer? ¿Cómo estaba el tiempo ayer? ¿Cómo estaba el tiempo ayer? Reconocí tu voz de inmediato. Reconocí tu voz de inmediato. Preparémonos para la escuela. Preparémonos para la escuela. Preparémonos para la escuela. Vivía allí solo. Vivía allí solo. Vivía allí solo. Casi siento lástima por ti. Casi siento lástima por ti. Casi siento lástima por ti. Tom tiene el pelo muy largo. Tom tiene el pelo muy largo. Tom tiene el pelo muy largo. Era un hombre honesto. Tom acostó a los niños. Tom acostó a los niños. Tom acostó a los niños. ¿Qué tal si lo llama un día? Mi padre tiene un restaurante. Mi padre tiene un restaurante. Mi padre tiene un restaurante. Puede hablar japonés. Puede hablar japonés. Puede hablar japonés. Eso ya no me gusta. Puede hablar japonés. Fue un encuentro casual. Fue un encuentro casual. Tengo la culpa de todo. 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 Tengo un hermano gemelo. Tengo un hermano gemelo Tengo un hermano gemelo Solo quería armas y municiones Solo quería armas y municiones Solo quería armas y municiones Su casa se vendió por dólar 10,000 Su casa se vendió por dólar 10,000 Su casa se vendió por dólar 10,000 Tom es sargento de policía Tom es sargento de policía Tom es sargento de policía El rey de Francia es calvo El rey de Francia es calvo El rey de Francia es calvo No quiero firmar eso 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 Gracias.